El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Zetzec Buenos días Don Pedro, ¿cómo está usted? Adelante Muy bien, mucho gusto de conversar con ustedes Saludos para todos los presentes del Sol de la Mañana Que por cierto, se pierden las maravillas que ocurren durante los comerciales en el Sol de la Mañana Yo creo que las conversaciones que tienen ustedes durante los comerciales Están más interesantes que las cuentas offshore esas de los presidentes y los reyes Porque ahí sí que se discuten una cantidad de cosas fantásticas Y se dicen algunas cosas que no se pueden decir en el aire Me da mucha alegría estar aquí con ustedes Y precisamente uno de los temas es ese descubrimiento este De una cantidad inmensa de documentos que se han procesado durante largo tiempo Y finalmente se hacen públicos Y se encuentran una cantidad de cosas en las que parece la letra de un tango, ¿verdad? Se mezclan presidentes con cantantes, deportistas con reyes Y se habla de fortunas descomunales Y en algunos casos ahí quedan, vamos a decir, espalda contra espalda Julio Iglesias y el rey de Jordania Y por otro lado gente que en algunos casos no está cometiendo ningún delito Porque en los códigos penales de sus países no está establecido de esa forma Con gente que sí está violando leyes Vamos a ver hasta dónde llega esto Que es mucho más, por lo pronto, espectacular Que aquellos famosos documentos de Panamá Los Panama Papers Que hace años generaron una conmoción en el mundo del poder Así que eso por un lado Aquí en Estados Unidos uno de los temas que no se pierde Es la forma en que se está desangrando el partido demócrata La tristeza que representa para muchos tradicionalistas Ver cómo se está desintegrando en algunos momentos el partido Nancy Pelosi que ha tenido mano de hierro a lo largo de los años Ha tenido que postergar por un mes La discusión sobre un proyecto de ley En que no logra el apoyo de la izquierdista del partido O más a la izquierda del partido Como prefieran decirle Y ni qué hablar Todo esto ha tenido una repercusión negativa Que se suma a problemas de otros tipos que tiene el presidente Que ya incluso se ha visto perjudicado Dentro de los que votaron por él En este momento hay más gente Que desaprueba su gestión Que gente que esté de acuerdo con lo que está haciendo Y este es un presidente que en el voto popular Sacó más de 7 millones de votos que su rival Las encuestas lo que están diciendo Es que el malestar es muy muy profundo y generalizado En filas demócratas Y relondeo con una internacional Yo veo que no se le está prestando Tal vez en muchos medios La atención que me parece necesita China sigue provocando a Taiwán En estos días hubo una maniobra aérea Muy muy impresionante Más de 50 aviones Incluyendo bombarderos con capacidad Para llevar armas nucleares Cazabombarderos Aviones de los que se utilizan Para, vamos a decir, guiar el tránsito Desde el aire Cuando hay tantos aviones Aviones en un área bastante restringida El gobierno de Taiwán Movilizó su fuerza aérea Preparó sus sistemas de defensa de misiles Al nivel de alerta máxima Y China después de probar un poco Los bordes de los sistemas de defensa Taiwaneses Dio vuelta y regresó a su territorio Pero esto va escalando Primero fueron dos aviones Después fueron cuatro Después fueron diez Y esta vez más de cincuenta Esto no es un capricho Esto no es una casualidad Esto es algo planificado Y lo tremendo es que puede pasar Pero sucede y viene a ser Que el acuerdo Estados Unidos La Inglaterra Unión Británica Y Australia Es en contra de China Fundamentalmente Entonces China también ha dicho Pero ustedes me quieren entrar Estamos hablando de Taiwán Acuerdos de submarinos nucleares Para Australia Ajá Y eso que tiene que ver con Taiwán Le quieren entrar Buenas relaciones Un punto de vista respetable Yo lo que digo es Esto es sobre Taiwán No sobre Australia Si China fuera cerca de aguas De territorio de Australia Tendría una relación directa Con el tema Esto es algo que se arrastra De mucho tiempo atrás De mucho antes De los submarinos Les recuerdo Que el tema de los submarinos Se anunció hace muy poquito Y China está haciendo Esto con Taiwán Ya hace más de un año Bueno pues muchas gracias Don Pedro A ustedes Que tengan muy buen día El Sol de la Mañana Presenta